Carlos Sainz fue el gran protagonista del fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez luego de dominar con total autoridad. El español regresó al triunfo junto a Ferrari mientras detrás el caos se volvió a desatar con Verstappen siendo centro de críticas por sus acciones y con otros duelos que dan mucho de qué hablar. Hoy en Motorsport Daily repasamos algunos puntos que nos dejó el Gran Premio de México 2024. Ha sido una temporada de altibajos pero finalmente Carlos Sainz consiguió romper la racha y volvió a ganar. En México el español tuvo un desempeño sensacional y esto se vio desde la cual y donde arrasó para lograr su primera pole del año. El español volvió fuerte para esta gira por América y en esta ronda probó su valía con una excelente actuación. Al inicio perdió el liderato luego de que Verstappen le dejara sin espacio pero después el español atacó y le superó sin problemas. Tras adelantar al Red Bull Carlos apretó y se mantuvo al frente hasta el final. 10 de 10 la competencia de Sainz para lograr su segunda victoria de la temporada. Es emotiva porque está en sus últimas carreras con Ferrari y anhelaba despedirse con un triunfo. Es cruel para él saber que enfrenta su final con el equipo de sus sueños pero si algo nos está quedando claro es que por pilotaje el español tiene mucho más para dar y no tenemos nada que cuestionarle. Queda ese sinsabor de que tenga que partir a una escudería menos competitiva para lo que merece. Leclerc no tuvo el Gran Premio esperado tras lo que había sido una gran demostración en cota. El Monegasco reconoce haber estado detrás este fin de semana con un ritmo que le bastó para quedar tercero. No fue una mala carrera ya que mantiene el momentum con el que ha conseguido 6 podios en las últimas 7 fechas pero Charles sabe que por eso mismo se esperaba más de él para este Gran Premio. Salvó lo que pudo ser un costoso error en la última curva así que el balance general para el equipo sigue siendo muy positivo. Ferrari se va de México a solo 29 puntos de McLaren en el Mundial. Parecía una misión imposible pero los italianos están haciendo realidad el escenario en el que pueden volver a ser campeones de constructores. La lucha está encendida con 4 fechas para el cierre. Desde lo técnico el SF24 atraviesa un gran momento aunque en el final me dio una sensación similar a la de cota de que McLaren todavía tiene algo más de resto que ellos. De no haber sido por el caos del inicio quizás Sainz no la habría tenido tan fácil en la pelea por la victoria. Así que los italianos no deben dormirse en los laureles si necesitan apretar para ganar el duelo porque hasta el momento están haciendo las cosas muy bien en este final de temporada. Lando Norris descuenta puntos a Max Verstappen en el Mundial. Si bien es una misión complicada y hemos insistido que el neerlandés estaba afianzando su liderato en medio de todo, matemáticamente las chances de Lando siguen y el británico tuvo una carrera en la que dentro de lo posible cumplió con el objetivo de descontar. Son 10 los puntos que le quitó a Max y por eso creo que aunque no ganó en términos generales fue una buena actuación de Norris. Realmente intentó atacar a Verstappen pero ya vimos como el neerlandés la echó de pista por lo que poco más podía hacer en esta situación. Lando lidió con lo ocurrido y en la segunda parte de la carrera venía con un ritmo tremendo. De hecho creo que si no perdía tanto con Max el de McLaren pudo haber ganado. Del incidente hablaremos en el siguiente fragmento de Red Bull pero para concluir sobre Norris siento que no hay nada que objetar sobre su carrera. Atacó y descontó. Aún así les puede quedar ese sinsabor a los de Walking de que tenían el ritmo para triunfar. Entonces es fundamental que prioricen aprovechar la oportunidad que surjan los siguientes grandes premios. Sobre Piastri no hay mucho para decir. El mismo condicionó su carrera desde la quali y vienen siendo fechas difíciles para el australiano. Remontó pero el balance general deja varios puntos sobre los que debe reflexionar. Cuando está bien rinda un nivel muy alto pero cuando se complica muestra bastante irregularidad y es algo que debe corregir porque tiene potencial. Es crucial que reaccione para evitar que Ferrari le siga descontando tanto a McLaren. Red Bull tuvo uno de los grandes premios más caóticos de su temporada y no solo por lo que pasó con la escudería principal sino también con su equipo hermano. Sobre Verstappen hay que decir que en esta carrera tocó la locura. Contrario a lo que hablamos de Cota donde en cierta medida se amparó en las reglas, su conducción durante el inicio de carrera en México fue un descontrol total. El neerlandés echó de pista a Norris en la curva 4 y luego cuando parecía que el británico le iba a dar el lugar tras cortar la curva, Max volvió a dejar fuera a su rival. Acá creo que es indiscutible que el de Red Bull cometió varias infracciones y que le penalizaran fue totalmente merecido. Dejó sin espacio a Lando de una forma que sobrepasó los límites de agresividad que se permite y acá el británico estaba a la par de él. Me da la sensación de que Verstappen sabía que iba a perder con Norris en México y tenía la intención de hacer que el de McLaren perdiera más tiempo contra los Ferrari. Eso le funcionó pero creo que se debe evaluar a futuro estos casos porque hoy Max volvió a esas malas andanzas donde abre su trayectoria sin importar las consecuencias. Por otro lado lo que sí me genera dudas es el tiempo de la sanción. Fueron 20 segundos en total. ¿Merecía ser penalizado? Sí. Con esa cantidad no lo sé. Los precedentes indican otra cosa y la FIA no sé si por remordimiento del pasado o lo que sea pero aquí decidió aplicar demasiado tiempo. Entonces volvemos al debate de cuál es el criterio y consistencia para definir eso. En cuanto al mundial siento que Max aún tiene margen pero ojo porque hoy las cosas podrían haberle salido peor. No puede perder la cabeza porque de lo contrario ahí sí se puede complicar. En Kuali se acercó pero en carrera el ritmo de Red Bull vuelve a ser pobre y eso es un problema. Si no reaccionan en las últimas competencias pueden sufrir. Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en casa. La ilusión del piloto de Guadalajara era grande pero todo le salió al revés. Al inicio cometió un error al ponerse más adelante de lo que permite el cajón y eso le trajo una sanción. Después aunque parecía remontar tuvo un encontrón con Lawson que terminó de lapidar sus chances de avanzar. El duelo dejó daños considerables en el RB20 de Checo y así se quedó estancado en el fondo. Fue una maniobra muy al límite por parte de ambos aunque sí me parece que Lawson se excede en el regreso por la forma en que acelera y lo golpea. En cuanto a Pérez fuera de esto su momento es muy crítico. Anda perdido, desconectado del coche y es incierto de lo que lee para. Es un tema sensible pero la realidad es que aunque hay muchos factores de por medio Checo se está jugando el todo por el todo. Su futuro es tema de discusión. Necesita mejorar la forma de clasificación radicalmente porque este año ha sido demasiado irregular. El lío es que si somos sinceros el Red Bull también tiene muchos problemas y en el caso del mexicano seguirá sin varias de las actualizaciones. Entonces la tiene complicada. En cuanto al neozelandés yo he estado en el barco de que es un gran piloto y sorprendido en su regreso en Cota. Pero aunque no duda de la capacidad de Lawson también hay ciertos límites. En esta fecha se dejó llevar demasiado y actuó de forma inapropiada en varios escenarios. Creo que debe calmarse porque aunque debe sacar la cara no puede perder el control. Y Yuki Tsunoda por enésima vez en la temporada quedó afuera en la primera vuelta. Tras el error del sábado el nipón buscaba reivindicarse en carrera pero un fuerte choque le eliminó. Sinceramente creo que fue un incidente de carrera. El nipón apuró mucho y ahí tiene cierta culpa sin embargo fue el movimiento de Gasly el que generó el problema. Así que lo resumo en mala suerte. Mercedes dio espectáculo con una bonita lucha entre sus pilotos a lo largo de la carrera. La verdad que no le servía de mucho pero fue interesante ver ese duelo límite pero limpio entre ambos pilotos de Brackley. Aún así aunque aportaron al show la realidad es que no fue el fin de semana de los alemanes. El ritmo para acercarse al podio no estuvo y tuvieron que conformarse con la cuarta y quinta posición. Deben analizar qué ha pasado en estas dos fechas con su coche porque si bien venían cayendo es notable cómo están teniendo más problemas con la forma en que rebota el W15. Las actualizaciones no parecen dar tanto rendimiento como esperaban así que en cuanto ya no pelean por nada tienen que aprovechar las últimas fechas para ya respuestas sobre el comportamiento de su auto. Haas volvió a ratificar los grandes progresos que han hecho para el cierre de temporada. Llevan cinco carreras consecutivas sumando seis si contamos la sprint. El año pasado es un día ni es tremendo cómo dieron vuelta su situación teniendo en cuenta las obvias limitaciones que presenta un equipo cliente como el suyo. Fueron indiscutiblemente los mejores de la zona media en México y algo que me llama la atención es que no estuvieron tan lejos de Mercedes o Verstappen. Su ritmo fue bueno para lo que aspiran y parece que se van a quedar con el sexto lugar del mundial. Así que bien por el equipo estadounidense. En cuanto a Magnussen el danés realizó su mejor carrera del año. Está ante sus últimas competencias pero es notable cómo sigue luchando y contribuyendo al objetivo de la escudería. Mientras Hülkenberg continúa con la racha positiva volviendo a quedar noveno. Es para destacar lo de Gasly en las últimas fechas en cuanto parecen encontrar un poco de luz junto al pin. Evidentemente están lejos de pelear por donde aspiran pero comparado con lo que les pasaba hace unas carreras desde que inició la gira por América han mostrado un mejor desempeño. Acá aprovecharon lo caótico que fue todo para asegurar el décimo puesto y un punto que les viene bien en la pelea contra Williams. Confiaron en la estrategia principal de salir con medios y Pierre tuvo una buena carrera gestionando para sin mayores complicaciones asegurar el top 10. Aún les falta pero por lo menos en México corrigieron varias cosas de las paradas y lo estratégico. Así que veremos si pueden seguir empujando en esa pelea por el octavo lugar del mundial. Williams venía de fechas muy buenas pero en México les costó un poco más el intentar puntuar. Desde las prácticas aunque no tenían mal ritmo fue notable que presentaban algunos problemas de balance sobre todo por lo inestable que era la cola del auto. Albon luego de su caótico viernes se recuperó en la quali y parecía que tenía una gran oportunidad el domingo pero todo acabó en los primeros metros. El tailandés se enganchó con su noda y su competencia terminó ahí. Sinceramente creo que fue un incidente de carrera un infortunio de la primera vuelta. Albon quedó encerrado en la mitad y no pudo evitar a Yuki. Colapinto fue la única espada que tuvo Williams en esta competencia y por un momento pensé que iba a volver a sumar. El primer steam con los duros fue muy bueno y se metió en el top 10. Sin embargo una vez pusieron los medios aunque llegó a meter vuelta rápida el ritmo no fue el suficiente para avanzar. Se arriesgaron y no les funcionó la estrategia. El argentino reportó algunos problemas para poder sacar más provecho de sus neumáticos delanteros y quedó 12. En todas las carreras le hemos visto luchar por puntuar así que aunque aquí no lo logró en ritmo va bien y mantiene su consistencia que para ser novato es destacable. En cuanto al incidente con Lawson la FIA le penalizó al argentino con 10 segundos y 2 puntos en la licencia. Esto genera demasiada controversia. Volvemos a lo mismo. Hay algo con el criterio de esa norma del vértice que no termina de encajar y su interpretación ocasiona demasiados problemas. Según dicen los comisarios Lawson estaba por delante al llegar al apex y por eso Franco no tenía el derecho de la curva. Pero fijémonos bien. Franco lo había pasado en la recta y Liam estiró en la frenada para volver a ponerse delante en el vértice y la diferencia entre ambos ejes es mínima. Luego Colapinto tras quedar sin espacio regresa a pista y estira en la chicana para adelantar a Lawson con una línea en la que ambos quedan comprometidos y ahí se produce la colisión. Los comisarios quieren mantener consistencia con eso de lo del vértice pero es que si lo ves desde esta toma no tiene sentido que permitan que el que va por el interior puede dejar sin espacio al otro solo porque apura un poco más para tocar el apex. Franco estaba casi a la par y era justo que Lawson le diera espacio. Según la FIA el neozelandés dejó el margen suficiente para que el argentino se reintegrara y que por eso Franco cometió una infracción por cómo volvió y se dio la colisión. No sé ustedes pero partiendo de este punto eso no me parece mucho espacio. Aunque tratan de seguir sus reglas insisto que no veo lógica en que se permita que un piloto saque a otro de pista solo por una interpretación tan ambigua de quién es el que ataca o defiende según la posición sobre el vértice. La colisión es consecuencia de la misma acción de Lawson de no dar espacio por lo que no veo punto a la sanción. Esos 10 segundos no afectan el orden pero reabren el debate. Colapinto ya estaba adelante y lo sancionan por una colisión que es fortuita. 400 grandes premios es una barbaridad. Fernando Alonso es historia de la F1 y ha competido en tantas épocas que es de aplaudir su vigencia. No obstante aunque es memorable que haya alcanzado esta marca en términos deportivos fue un gran premio para el olvido en su caso. El sábado se vio afectado por una bandera roja y el domingo tuvo que retirarse por un problema con los frenos. No es la carrera que el español se merecía y es una lástima que las cosas terminaran así ante lo especial que era este fin de semana pero es que simplemente el momento de Aston Martin sigue siendo muy complicado. La MR24 tiene un montón de problemas que les mantienen estancados. En México Stroll lo intentó y se acercó a los puntos pero le faltó un poco al final. El ser el primero en poner medios no ayuda al canadiense y quedó un décimo. Bottas alcanzó la Q2 y Saobert tenía la ilusión de que quizás con el caos esta podría ser su gran oportunidad. Pues durante una breve etapa de la carrera el finlandés llegó a rodar en el top 10. Sin embargo esto era porque eligieron la estrategia de estirar mucho con los duros y no le funcionó. No fue un gran premio tan malo como otros pero la realidad sigue siendo cruel y tienen muy difícil que alcancen a puntuar. La lucha sigue y dentro de una semana toca nada más y nada menos que la visita a Interlagos. Con carrera sprint incluida es una de las rondas que mayor expectativa genera y con tanto drama en la pista el gran premio de Brasil puede ser una locura. Qué impresionante les dejó el gran premio de México. Si les gustó el vídeo no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.